Barranquillero Tu rumbea todo el año, hay todo el año sin parar Después cosas en diciembre, también en precarlabal El festival vallenato, que nunca lo dejas pasar Y te tomas todo el ron de la fiesta patronal Que baila, o baila como goza, en la arenosa Que baila, la rica banda Que está sabrosa Que camina y se viste arrebatando Barranquilla Arrebatado Barranquillero Hoy le cantamos a Barranquilla y a su gente tan popular Inspiraciones del Gran Patilla Con Sara Banda, la banda pa' bailar y gozar Barranquillero Baila Misón, misón, misón por ti adentro Barranquillero Goza Allá en la guerra de picotero Barranquillero Caminata En la cien y la veintiuna arrebatar Barranquillero Semino Loco loco de contento, encarnada Barranquillero Caminata Chocolate Para ti Barranquilla Amén La banda La banda La banda La banda Para gozar La banda para gozar Gozar a banda